El trato del diablo con la mujer Era la segunda noche. Se escuchaba una voz enigmática que muy complaciente contaba las cabezas de ganado, agitado y nervioso que caminaban de un lado hacia el otro en el inmenso corral de la hacienda Los Perros Bravos. Jacinto Andrade y su esposa todo lo escuchaban desde su cuarto. El hombre temblaba de miedo. Su esposa, mujer de carácter firme, pero no por ello un poco temerosa por lo desconocido, apremiaba a su esposo para que le diera una explicación de lo que estaba sucediendo. Amaneció. E igual como en los días anteriores, ninguna huella fresca de ganado se podía observar en el corral. Es más, el ganado siempre dormía en los potreros. Su esposo no decía ni una sola palabra de aquello. Ante la negativa confirmaba aún más su sospecha de que algo tenía que ver con el asunto. A la siguiente noche sucedió cosa igual. Los ruidos ensordecedores de las reces corriendo de aquí para allá, emitiendo mugidos de nerviosismo, se hacían sentir con mayor fuerza. Frente a la insistencia de su esposa, Jacinto le narró lo sospechado por ella. Un trato celebrado entre el diablo y él, y ya eran 20 años de absoluta prosperidad económica, y aunque Dios nunca le había premiado con un hijo, se las ingeniaban para pasar su vida de mejor forma. Allá, en sus años mozos, Jacinto repentinamente empezó a acumular riquezas que se evidenciaban por la compra de haciendas y la multiplicación extraña del ganado. Los peones que tenían en sus propiedades aseguraban haber visto apariciones extrañas en los corrales, y casi todas coincidían con la presencia de enormes perros negros. Todas estas noticias llegaban a los oídos de la esposa de Jacinto, lo que daba lugar a la sospecha que aquella noche corroboró. Efectivamente, a cambio de riqueza y prosperidad, el dueño de la hacienda había ofrecido al demonio nada más y nada menos que uno de sus futuros hijos, pero al no llegarlos a tener, cancelaría con su propia alma. Ahora, el plazo estaba a punto de vencerse. Según lo convenido, faltando tres días, el diablo empezaría a contar todas las propiedades y el ganado que había multiplicado en manos de Jacinto. A la cuarta noche, el episodio volvió a repetirse. Lupe, pese a ir en contra de la autoridad de su esposo, saltó de la cama. Había decidido enfrentar al demonio. Velozmente bajó las escaleras que comunicaban la segunda planta de la casa con la sala. Y a medidas que se acercaba a la puerta de salida, el mugir del ganado enfurecido se acrecentaba más y más. Nada la iba a detener. Ni siquiera cuando al abrir la puerta, el escándalo de los animales mugiendo se apagó de pronto. Sin dudarlo, alumbrada por la agónica luz de luna, la valiente mujer se dirigió al corral que distaba a unos 40 metros de la casa. Apresuraba el paso. A mitad del camino, dos grandes perros negros, que casi se confundían con la noche, de ojos rojizos que parecían despedir lenguas de fuego y que gruñían con ferocidad, le cortaron el paso. Eran los custodios de la puerta del corral. Avanzó lentamente. La decisión estaba tomada. Ya no había lugar para retroceder. Los fieros perros enseñaban sus blancos dientes y afilados colmillos, que llenos de saliva se mostraban cada vez más amenazadores. De pronto una densa nube, como de fuego, lo cubrió todo y desaparecieron con ellos. Sin salir todavía de asombro, en el lugar que hasta hacía unos momentos estuvo ocupado por caninos, se fue delineando una figura de un hombre de generosa estatura. Parado de costado, tenía apoyado su brazo izquierdo en la tranca más alta de la puerta del corral. Llevaba un gran sombrero negro y su cabello caía ligeramente sobre el hombro. Su nariz aguirucha y largas mejillas sobresalían en su rostro. La miraba como de perfil. Se podía decir casi recelosamente. Se dibujó en su rostro una sonrisa irónica que lentamente se dejó escuchar. Sus dientes mostraban un fulgurante brillo. Su mirada era penetrante y absorbente, pero contrariamente daba lugar para la acogida. Desde la ventana, el ganadero observaba la escena con curiosidad, mas no podía escuchar nada. Cuando habló Lupe, el diablo dejó traslucir cierta incomodidad. Charlaron como media hora y al final... El maligno pareció haber aceptado lo que ella le planteaba. El demonio desapareció instantáneamente. Al retornar a la casa, Lupe le contó a su esposo que le había planteado a Lucifer un trato, que de ganarlo ella, dejaría anulado el de antaño. Este consistía en que ella adivinaría en un plazo de no más de ocho días, la edad que tenía el diablo. De no lograrlo, él podría cargar no solo con el alma de su marido, sino con la de los dos. Lupe sabía, según las creencias, que al diablo no le gustaban las mujeres cochinas. Desde el día del trato, durante los ocho días siguientes, dejó de asearse sus partes íntimas después de hacer sus necesidades. Asimismo, dejó de bañarse e incrementó su trabajo físico lidiando en los potreros con el ganado, y en los chiqueros con los chanchos, a tal punto, quien ni su propio esposo lograba soportar el mal olor que despedía. Averiguó el lugar donde acostumbraba a pasar el diablo todas las tardes, y antes de que llegara la hora de su paso, amontonó gran cantidad de hojas secas y se acostó en el suelo, cubrió su cuerpo con ellas de la cintura para arriba, levantó sus piernas de tal manera que sus partes íntimas quedaban ampliamente descubiertas, e inmediatamente, debido al mal olor que despedía, una gran cantidad de moscas se posaron sobre ellas. A poco rato el diablo, con un singular silbido, llegaba al lugar. Con mirada de desconcierto y con un gesto de repugnancia observó aquella escena. Se acercó y sin querer, separando levemente las moscas, provocó que el mal olor se percibiera con toda su profusión. De inmediato se alejó al tiempo que exclamaba con repugnancia y asombro que nunca en sus 4.597 años de vida había visto animal tan horripilante y apestoso. Luego se alejó en veloz carrera. Cumplido el plazo, en igual escena que en la noche del trato, la mujer se hizo presente ante el diablo. Sin mayor preámbulo le dijo que él tenía 4.597 años. Este aceptó con caballerosidad la derrota y desapareció. Desde entonces el diablo juró nunca más entablar un trato con una mujer. Cumplido el plazo ¡Gracias!